Un Rockstar te cuenta todos los detalles de la fecha y hora de estreno del capítulo 1 del anime ReZero temporada 3, recuerda darle like a este video y suscribirte a mi canal para ver más contenido. Las dos primeras temporadas de ReZero fueron un éxito rotundo, especialmente la segunda temporada, que concluyó en 2021 y dejó a los seguidores esperando ansiosos la continuación de la historia de Subaru Natsuki. Además de su anime, la franquicia ha vendido más de 11 millones de copias en formato de novela ligera y su popularidad también ha impulsado adaptaciones a manga, videojuegos y múltiples productos derivados. El episodio 1 de la temporada 3 de ReZero se estrenará el miércoles 2 de octubre de 2024. Los fanáticos podrán verlo a través de la plataforma Crunchyroll y de acuerdo a tu país se estrenará en el siguiente horario, en España se estrenará a las 14 y 30 horas, en Argentina, Uruguay, Brasil y Chile se estrenará a las 10 y 30 horas, en Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Paraguay y Cuba se estrenará a las 9 y 30 horas, en Colombia, Ecuador, Panamá y Perú se estrenará a las 8 y 30 horas, en El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y finalmente México se estrenará a las 7 y 30 horas. Pero Rockstar deja tu opinión en los comentarios, dale like a este video y suscríbete a mi canal para ver más contenido. Recuerda unirte a los miembros del canal y seguirme en mi página de Facebook y mi Twitch UnRockstarResume, cabe aclarar que es contenido totalmente diferente al que se ve por aquí es más temas de celebridades y datos curiosos. Hasta pronto. ¡Suscríbete!